Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Sí, qué lindo es poder tener la iglesia en la tarde así de linda y ver gente que hacía rato que no veía, yo por lo menos, y familiares, y también tenemos un conjunto, como dijeron, invitado. No sé cuántos de ustedes nunca han visto un bautismo de la iglesia adventista del séptimo día. Ah, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, cuatro. ¿Usted sí vio? No. No, no vio. No vio. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a tener el privilegio y le voy a pedir a Romy que pase aquí adelante. Saben que la verdad que es un privilegio. ¿La conocen a Romy o no? ¿Sí? ¿De dónde la conocen? De la iglesia. Muy bien, gracias, Nata. Acá tengo un amigo. Saben que Romy es estudiosa. ¿O no? Mirá, más para acá, más para acá, Romy, más para acá. Es estudiosa, es preguntona, ¿sí o no? Sí. ¿Te argumenta todo? Todo. Pero qué privilegio, después de tanto tiempo, ella en su corazón tomó la decisión de entregarse a Jesús, de renovar su voto, ¿sí? Y yo antes de tomarle los votos bautismales, que es lo que ella estudió en profundidad, pero solamente tres preguntitas, quería compartir con ustedes un pequeño versículo que se encuentra en San Juan, capítulo 3, versículo 17. Y dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por él. ¿Saben? Cuando yo era chiquitito, hace algunos años, cuando yo era chiquitito, me decía mi mamá, somos tres varones, y como nos portábamos tal mal, mami, la abuela y toda nuestra familia nos decían, mirá que Dios te va a castigar. ¿La escucharon eso alguna vez o no? ¡Oh! Así que como nos portábamos demasiado mal, salíamos de casa mirando arriba a ver si había una varita gigante que nos caía sobre la cabeza. Cuando fui creciendo y conocí el Evangelio de la Palabra de Dios, este Evangelio para mí fue carne, porque dice, Jesús no vino a condenar el mundo, Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Y me dio tanta tranquilidad que a pesar de mis errores, de mis fracasos y de mis frustraciones, le puedo decir a ese Jesús, ayúdame, salvame, perdoname. Y eso es lo que va a hacer Romina en esta tarde. ¿Amén o no? Tengo tres preguntitas para Romina, son bien difíciles. Pregunta de examen, más vale que te vaya bien. ¿Sí? En este examen, sí. Primer pregunta que tengo para Romy es la siguiente, ¿aceptas a la Biblia como regla en tu vida? Sí, acepto. Bien. Segunda pregunta, facilita. ¿Aceptas a Jesús como tu salvador personal? Sí, acepto. Falta la última. Y Romy, ¿te gustaría ser bautizada en esta tarde para recibir el don del Espíritu Santo? Sí, acepto. Saludamos a Romy. Nosotros nos vamos a cambiar, cada uno en su lugar. Ustedes esperan aquí y vamos a aparecer en ese lugar. ¿Está bien? ¿No? ¿Usted se lo asustó? Sí, yo me bauticé. ¿Con qué pastor? Bueno, mientras ellos se preparan y nosotros también nos preparamos para anunciar este bello momento, hoy es un nuevo nacimiento. Hoy vamos a ver a una nueva criatura. Hoy vamos a... Aquí Romy va a firmar, ¿sí? Este contrato tan hermoso que es un contrato con Dios. Qué lindo nosotros poder todos los días hacer contratos con Dios en nuestra vida también. Pero hoy Romy lo va a hacer de una manera específica, de una manera especial que la Biblia nos dice que lo debemos hacer también. ¿Sí? Y entonces Romanos, el capítulo 6, nos habla un poco de esto. Romanos 6 nos explica un poco de esto. ¿Por qué bautizarnos? ¿Por qué entrar a las aguas? ¿Y por qué sumergirnos? ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene esto? Y entonces la Biblia nos lo explica. Romanos, el capítulo 6, habla de tres partes. Primero, cuando nosotros nos bautizamos, dice que somos muertos al pecado. ¿Por qué? Dice, ¿qué pues diremos? Persebararemos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es por eso que esta parte simbólica que va a ser Romy a continuación, implica también que nosotros creemos y aceptamos en la muerte de Jesús. Que a través del bautismo nosotros creemos que Jesús también murió y murió por cada uno de nosotros. Y que entonces yo también en esta antigua vida que llevaba de un desconocimiento, ahora voy a morir para sepultar aquí la antigua vida. Y entonces Romanos me dice que después de esto viene algo muy importante y es que me da libertad. Los versículos 5 y 6 dicen Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, o sea, en el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Entonces, así, cuando entramos cada uno de nosotros al bautismo y confiamos y aceptamos ese maravilloso y hermoso regalo que un día Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, entonces ahora también aceptamos la resurrección, aceptamos esa vida que él nos da. Y es por eso que ahora aceptamos ese gran privilegio de poder andar en Cristo. Y después, Pablo nos continúa diciendo y es que después de nosotros ser libertados del pecado, gracias a esa aceptación que tengo en Cristo, gracias a esa aceptación que hago en Él, entonces ahora yo renazco como nueva persona para el servicio de Él mismo. Entonces, ¿me coloco en qué? En sus manos, me coloco en su disposición. Entonces, ahí es donde nazco como qué? Como nueva criatura, Pablo dice. Porque ya no pienso como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque es que ahora ya pienso de acuerdo a como Cristo quiere que yo piense. Porque mi vida, el control completo de mi ser va a estar bajo la dirección de Cristo, va a estar bajo la dirección del poder del Espíritu Santo. Y entonces, por eso es tan importante el bautismo, porque yo aquí hago un compromiso. ¿Aquí hago un compromiso con quién? Primero, Romy va a hacer un compromiso con Dios, donde le dice, aquí estoy yo. Esta soy yo, tu hija, y hoy vengo a hacer un compromiso contigo, porque quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, para que cuando tú vengas, yo pueda estar también contigo donde tú vas a estar. Entonces, firma este compromiso con Dios. ¡Qué lindo! Hoy Romy va a firmar este compromiso con Dios y va a empezar a andar en este contrato que tiene varias condiciones. Aquí están. Todas estas, pero son todas condiciones llenas de amor. Son todas condiciones pensadas en mi felicidad, pensadas en mi bienestar. Y es por eso que ella hoy las acepta. Pero también Romy genera un compromiso con cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de los que hoy somos testigos de esta acción que va a hacer Romy, se compromete con ella también. Se compromete con ella a poderla incentivar, a poderla ayudar, a que ella un día, hoy, 28 de agosto, firma un compromiso con Dios. Entonces, que cuando ella se esté desviando de ese compromiso, nosotros con amor, con cariño, poderla abrazar y decirle, Romy, un día firmaste el compromiso con Dios. Y Dios te llama a que nunca rompas ese compromiso, a que lo mantengas firme y fiel. Entonces, nosotros también tenemos una responsabilidad para con ella. Y así entonces, todos juntos, poder andar en ese compromiso que un día todos hicimos con Dios. y si de pronto alguno de nosotros aún no lo ha hecho, pues empezar a indagar un poco acerca de esto. Y un día no muy lejano también, poder firmar este gran compromiso. Así que ahora vamos a esperar con alegría y con regocijo esto que Romy va a hacer, que es el bautismo, que es poder descender a las aguas bautismales y poder ser sumergida para que todo aquello que hasta este momento ella hizo, ya no va a haber más memoria en el cielo de esto. ¿Por qué? Porque Jesús acepta este ofrecimiento que ella hace y es su vida. Y entonces le da perdón. Le ofrece perdón. Y ella acepta ese perdón. Y entonces de hoy en adelante empieza a vivir una nueva vida, una nueva vida en Cristo. Y donde cada uno de nosotros, sí o sí, con amor, vamos a tener que apoyarla. Y así apoyarnos porque entra a ser ya legalmente parte de nuestra familia, lo podríamos decir. Entonces la vamos a recibir de la misma manera. Así que vamos a esperar entonces que ellos entren y poder disfrutar de esta hermosa ceremonia. Amén, Pastor. Te pido que te quedes un ratito ahí. Qué lindo no solamente explicar esto para aquellos que no lo saben, sino también para nosotros, los que hace muchas veces tomamos el compromiso, pero es recordarlo siempre, ¿no es cierto, Pastor? Y poder saber de que Cristo dio, que nuestro Jesús Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Que nosotros cada día tenemos que comprometernos a vivir una vida santa. Bien, como la hizo Jesús. Los invito a Quique, ¿sí? Para seguir con un canto y después le vamos a ir pidiendo a los chicos de Galvez que tienen una parte especial. ¿Sí, sí? A las niñas. Bien, dos, cuatro, una. Una sola, bien. Me pusieron conjunto, así que, bueno, pero yo las escuché, ah, después, al final, bien. Así que, bueno, los dejo a ustedes y después... No sé, ya no digo más nada. Dejá que fluya. Que sea sorpresa para todos. Bueno, vamos a cantar un canto más. En concordancia con lo que dijiste. Hay algunas palabras interesantes en este himno. Nunca te rindas. Está en nuestro himnario en el número 184. Es lo que le deseamos a cada uno de los cristianos. Nunca nos rindamos. Díaz, ay, lo sé en qué triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerza en su alma tendrás. Nunca te rindas, Cristo ya viene. Sin su voz lo voy a hablar. Nunca te rindas, Cristo ya viene. Cristo ya viene. No llevarás a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre. El mal pronto terminará. Y mi fe, Jesús, cada día es más fuerte pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene. Y su voz no volverás. nunca te rindas, Cristo ya viene. No llevarás a su hogar. nunca te rindas, nunca te rindas, nunca te rindas. No llevarás a su hogar. Muy bien, esperemos entonces el descenso del pastor a las aguas bautismales y de Romina. Padre querido, Padre querido, que estás en las alturas de los cielos, hay gratitud en nuestro corazón en esta tarde porque Romy se está entregando a ti completamente. en el nombre de Jesús. Amén. Hoy comparte con nosotros su entrega a Jesús por eso desciende a las aguas bautismales Romina Mariana Greco. Leo en Jeremías 31.3 Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por eso te prolongué mi misericordia. Y leo en Salmos cuarenta uno y dos pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Amén. ¿Saben? A mí en lo personal me gustaría que pase la mamá aquí. Yo sé que puede, yo sé que puede. La tía la hermana sí, sí, venga, venga, venga. Aquí, aquí. Así acompañan a Romy en este momento tan especial. Sé que está el hijo ahí. Vení, vení, dale. Mari que es la otra hermana. Vicenta que hace poquito también va a tomar su decisión. y si la saben quieren acompañarla aquí están invitadas, invitadísimas. ¿Sí? Así que y tenemos a Ani también que para Romy es muy especial, muy especial que todos ustedes puedan estar. saben, hace ya un tiempo largo, gracias por acompañarnos, gracias, ya hace un tiempo largo que Romy tiene en su corazón el deseo de entregarse a Jesús, de decirle a Jesús que sí y ella ha estudiado y se ha preguntado un montón de cosas. pero si hay algo que tiene Romy que quiero destacar es su sencillez y humildad al acercarse a Dios. Te quiero felicitar. Te quiero felicitar. Una luchadora preocupada por su hijo para que el hijo esté en el buen camino. Preocupada por la familia, por la mami, por la hermana, por la tía, por la prima, preocupada por las amigas. Y saben que este momento tan especial y tan lindo podemos compartirlo como iglesia. Yo les quiero felicitar familia porque ustedes acompañaron en este momento a Romy. La quieren. Por eso Romy como ministro ministro del evangelio como pastor de la iglesia adventista del séptimo día te quiero bautizar en esta tarde para perdón de todos tus pecados para que tu nombre quede escrito en el libro de la vida y lo hago en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero que la saluden. ¿Sí? Ponemos su música de fondo, Dani. Saluda la mami, la tía, el hijo, la hermana. Amén. Amén. qué lindo. Qué lindo. Este es un momento las amigas que van a saludar. Si, vengan, mójense con eso. Ya les puedo que ustedes. Tranquila. Sí. Ponemos Dani de fondo. Amén. Amén. Sí. Dani que estuvo acompañando también el momento, todo el proceso, y allí como estamos, allí como estamos, vamos a orar. Padre querido, que estás en las alturas de los cielos, qué lindo privilegio poder estar aquí con Romina. Gracias, Señor, por el acompañamiento, el cariño de la familia. Queremos pedirte, Señor, que Tú la bendigas mucho, 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 y que realmente, Señor, pueda ser una misionera Tuya, donde quiera que esté. En el nombre de Jesús. Amén. Saludamos, la iglesia te saluda. Dios les bendiga. Ahí nos encontramos. Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué emoción. Recordamos aquellos que hemos pasado por lo mismo del bautismo, recordamos con emoción este momento, e invitamos a aquellos que han tomado la decisión que puedan hacerla, ¿sí? Como dijimos al principio, es algo muy especial, que cada uno de nosotros tenemos que experimentar. Esto no es que nos tiene que contar. Cada uno de nosotros lo experimenta cuando se sumerge en las aguas del bautismo, entregando nuestra vida a Dios. ¿Bien? Así que, bueno, mientras hacemos un tiempito, yo la voy a invitar, tenemos una solista. ¿Bien? Ahora sí. ¿Está bien? Bueno, ¿te invitamos a pasar? Bien, ¿tu nombre? Pues yo soy viejito y soy sordo. No solamente uso lentes, sino que también soy sordo. Flavia, bien. Ella es de la iglesia de... Espérate, vamos a dar micrófono así. Ahí está. Ahí estamos. Somos de la iglesia de Villa Honor Galvez. Ahora me van a ver cantar a mí nomás, pero después van a escuchar al resto de los chicos, que cantan mucho más lindo que yo. No, no, no. Todo tuyo. Gracias. Cuando miro las estrellas y en mis ojos se reflejan Quiero que el tiempo pase, quiero verte regresar Hoy te entrego una vida que está llena de pecado Resumir con la transformes, haz de ella un nuevo ser Que el tiempo ya se acerca, contigo quiero estar Correr hacia tus brazos, sentir tu amor en mí No dejes que me regla, Señor, yo quiero vivir Y contigo para siempre vivir Te agradezco por oírme y mostrarme que me amas Haz de mí un mensajero que proclame tu amor Ayúdame a prepararme y sosténme con tus manos Que el tiempo ya se acerca, contigo quiero estar Que el tiempo ya se acerca, contigo quiero estar No dejes que me regla, Señor, yo quiero vivir No dejes que me regla, Señor, yo quiero vivir Y contigo para siempre vivir, Señor, amén Amén Amén, gracias, Flavia Si esta es una voz, no me imagino las otras tres voces No, yo ya lo he escuchado y son muy buenos Bien, para ti siempre vivir Eso que sea lo que cada uno de nosotros podamos tener en nuestros corazones En cada momento Lo voy a invitar, vamos a darle un poquitito más de tiempo No, no, no se ponga tan nervioso, Pastor Ah, ya estamos, listo, no Te salvaste y hay que cantar entonces Iba a cantar yo ¿Quiere que cante? No ¿Somos amigos o no? Por eso mismo, dice Bueno, agradecer a... Después te cuento Hay que hacer algunos arreglos todavía Familia, bueno Tenemos ahora una parte muy, muy especial Que es la entrega de regalitos ¿Sí? Regalitos especiales Romy Sí, se vino con la hinchada Romy Se vino con toda la hinchada ¿Las tres amigas son? ¿Alguno de ustedes las vi? ¿A vos? ¿O no? ¿No viniste a un curso acá? Ah, ¿viste? ¿Ustedes dos? Ahí está, ¿viste yo? ¿De cocina? ¿Cuándo fue? ¿Antes de la pandemia? Comían, sí, sí, sí Comíamos en esa época Sí, me acuerdo Bueno, Romy ¿Está bien acá, Dani? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? En el medio tiene que estar Bueno, familia Mira, la iglesia te da la bienvenida Ahora es miembro de la iglesia de dentista El séptimo día A nivel mundial ¿Sí? De alberdi Pero a nivel mundial Y tengo aquí en la mano El certificado de bautismal Este hombre sabe todo, ¿viste? Tengo el certificado de bautismal Este es el documento De la iglesia de dentista El séptimo día ¿Y quién te gustaría que lo entregue? Que te lo entregue Pensalo 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 Silencio en el público Voy a pedirle que me lo entregue Una persona que para mí Es muy especial en este camino Una persona que cuando yo pensaba Que no podía Y cuando todavía no había encontrado La misericordia de Dios Ella todos los días Incansablemente Me siguió mandando meditaciones Me siguió Acompañando Y bueno Y es la persona que quisiera Que hoy me entregue El certificado Que es Mari 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 Vení Mari Sí Poneme musiquita de fondo Maestro Por favor Salude Yo me enteré hace unos días Vení Mari Que van a sacar una foto Ahí está Conmigo Sí ¿Dónde está la cámara? Sí No tenemos ¿Dónde está? ¿Dónde está Eli? ¿Dónde está Eli? ¿Eli? ¿Qué pasó Eli? ¿Qué pasó Eli? Ahí está Sí Este momento es muy especial Mari no te vayas Sabe que Mari Es Ahí está Eli Mari Es su prima Pero Con todas las cosas Que les tocó vivir Son hermanas Y saben que lindo Tener un familiar O un amigo Que cuando uno se siente triste O se bajonea en la fe Esté ahí Y en este caso Soy Mariana Dios te bendiga Mari Dios te va a seguir bendiciendo Y que lindo ver a tu prima acá Y no solamente tu prima Pero tu mamá La mamá Claro Sí Tu mamá también Pero vos también Ustedes fueron las madres De Mari ¿O no? ¿Sí? La otra hermana La sobrina Amén ¿Sí? Bien Gracias Mari Tenemos unos regalitos más ¿Tenemos algún regalito De la iglesia? Acá tenemos Nuestra secretaria Sí Mirá Tenemos unos regalitos Ahí está De a poco De a poco De a poco Sí De a poco De a poco Sí Ese se lo doy yo ¿Qué tenemos ahí coque? ¿Qué le querés regalar? Tenemos regalitos Para que siga estudiando Y siga preguntando Así que Este es un regalito De parte de la iglesia La iglesia saluda ¿Sí? Mira los regalitos Te lo vamos a dejar acá Para el próximo bautismo Lo vamos a dejar Sí Ahí está Hay un grupo Que Que Romy Es parte De ese grupo Que se llama El grupo de profecía ¿Los puedo ver El grupo de profecía Acá? ¿Está o no? ¿Se ponen de pie? ¿Se ponen de pie El grupo de profecía? Pastor Joan Usted también Es parte del grupo Miren Miren un poquito Para atrás Pónganse Ahí está Este grupo Así como ustedes lo ven Es un grupo Que ayuda Que soporta Que tira chiste Que banca Que acompaña Que hacen stickers Que hacen stickers Que hacen stickers Y este grupo Sé que ayudó mucho En la contención De Romy Así que este grupo Tiene un regalito En el nombre De nuestra Madraza De la iglesia ¿Sí? Vení 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 ¿Qué le estás Regalando Hoy Tell me ¿Qué le estás Regalando El grupo Le estás Regalando Un almohadón De oración Un almohadón De oración Así que Gracias equipo Gracias grupo Gracias Telmo Mostralo 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 Del otro lado Ahí está ¿Qué dice? Cuando Ahí está Ahí está Entra a tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Y tu padre Que ve en los secretos Te recompensará En lo público Ese almohadoncito Es para que ella Pueda orar Ahí lo dejamos acá Nata Bueno lo agarres Ahí está Tenemos un regalito De parte de De los chicos ¿Sí? Bien Mirá que lindo Mirá que lindo Mirá También Vicenta Muy bien Un besito Qué lindo Salude Salude Para allá Eso Bien Qué lindo De azul Para Romy Muy bien Quieren foto Los chicos Venga Ellos se quedaron Para la foto Ellos se quedaron Para la foto Sí Ahí está ¿Dónde miramos? Allá Miramos para allá A mí no me gusta Mucho la foto Pero bueno Ya que estamos Amén Amén Qué lindo No sé si la familia Tiene un regalo No Esto ya es Fuera de serie Espero que no sea El mismo regalo Que yo regalé A ver No Está bien Venga hermano Venga La tía La tía La quiere saludar También quiere foto La tía Ahora al final Vamos a hacer una foto Con toda la familia Permiso tía Permiso Permiso Acá Allá En la foto Y allá Allá Muy bien Ahí Sí Qué lindo Gracias Dejamos ahí Dejamos ahí Pero hermano Avísenme Que hay otro Quien tiene un regalito Me avisa Sí Teníamos el programa Para tres regalitos No más Ustedes Saben que A ver Vení 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 Saben que Que Ani También Fue un apoyo ¿No? Y un soporte Y gracias por estar Ani Sé que tenías Un montón de actividades Sí Pero gracias Por poder estar Mirá Tengo en mi mano Una biblia Vos tenés Varias biblias Pero quiero Me gustaría Que en este momento Esto sea Para vos La regla De tu vida Y como investigás Tanto Seguro que Las otras biblias Las vas a usar Demasiado Quiero que te acuerdes En este momento Que te estamos Entregando Una biblia Para que el Señor Pueda seguir Acompañándote Prosperándote Y Guiando tu camino Gracias Saludamos ¿Querés decirnos algo? No, les agradezco A todos los que Se hicieron un momento Para venir Para mí es muy importante Agradezco a mi familia Y a mis amigas Y a toda la iglesia Que siempre me acompaña A todos los que Durante hoy el día Los crucé Y me abrazaron Y me felicitaron Así que bueno Gracias por estar Por compartir el momento Saludamos a Romy Al final va a estar Allá saludando Y todos van a poder Saludarla ¿Sí? Gracias Mati Te voy a pedir Prestada la Biblia Romy ¿Puede ser? Miren Como todos los hermanos Este Hemos compartido Un momentito Juntos con Romy En el estudio De la Biblia En el repaso Y realmente Es una gran persona Este Sincera Humilde Y sencilla Y de todo corazón Como les dije recién Esta Biblia Queremos que quede En tus manos Y ahora después Del bautismo Se lo voy a dejar Este Subrayado Ese versículo Y le vamos a poner La fecha de hoy Para que recuerde El día de su bautismo Si me prestan ahí Con esto terminamos El soldado Y la Biblia Con esto terminamos La Biblia Fue escrita Esta palabra de Dios Que yo tengo en mi mano Fue escrita En un periodo De 1500 años Tiene 66 libros Desde Génesis Apocalipsis El primer Escritor No autor No autor Porque autor Hay uno solo Que es Dios El primer escritor Fue Moisés Y el último Juan Desde Moisés Hasta Juan Al 1500 años Que Dios Se reveló A su pueblo Porque es tan importante Para nosotros La Biblia Porque es tan importante Dice el texto Bíblico Porque en ella Vas a encontrar Que cosa La salvación Y ojalá Y ojalá nosotros Estudiáramos Cada día La palabra De Dios ¿Sabe quién Usted viviría más? Tranquilo Usted dormiría Más tranquilo Hay un versículo Hay un versículo Hermoso Que se encuentra En Salmos Capítulo 4 Versículo 8 Que dice Ahí está En paz Me voy a acostar Y así Me voy a dormir Porque solo tú Me haces vivir Tranquilo Confiado Pero saben En la Segunda Guerra Mundial Perdón En la Primer Guerra Mundial En la Primer Guerra Mundial Fíjense La foto Acá Este es Quique Este debe ser Fernando En la Primer Guerra Mundial La Sociedad Bíblica A nivel Mundial Preparó Un kit De Supervivencia De los Soldados Y en el Kit De Supervivencia De los Soldados Saben Que había Una Biblia Pequeña De Bolsillo Así Que ellos Llegaban Su Armamento Llegaban Su Ropa Llegaban Su Mochila La Poquita Comida Y En el Bolsillo Extremo Izquierdo Llevaban La Biblia Cuenta la Historia De varios Médicos Y Rescatistas De esa Guerra Que Muchos Soldados Muertos Los Encontraban Mortalmente Heridos Tirados En el Campo De Batalla Y Muchos De Ellos Con La Biblia ¿Dónde? En la mano Lo Último Que Hacían Que Era Sacar La Biblia De Su Bolsillo Leer Un Pasaje Y Encomendarse A Dios Jorge El Soldado George Ahí Está El Soldado Jorge De Tan Solo Veintiocho Años Sufrió Un Asalto Enemigo Y Mientras Estaba Escapando Dice Que Una Bala Le Pegó A La Mochila Otra Bala Lo Rosó Y Otra Bala Le Dio En El Pecho Quedó Tirado Y Pensó Que Había Muerto El Dolor Era Tan Grande El Ejército Enemigo Se Retiró Porque Lo Vio Allí Mal Herido Con Tres Bala Ya Está Quedó Mal Herido Y Este Jorge Quedó Ahí En El Piso Horas Más Tarde Abre Los Ojos Y Jorge Estaba Vivo Y Tengo Aquí La Foto Tengo Aquí La Foto Real De La Biblia Con La Bala La Bala Perforó La Biblia Entró Pero No Salió No Salió Literalmente ¿Qué fue Lo que Salvó La Vida De Jorge La Palabra De Dios Literalmente La Palabra De Dios Qué Resistente Somos Nosotros Cómo Nos Cuesta Dar El Brazo A Torcer Decirle Señor Mira Ayúdame No Puedo Solo Qué Resistente Que somos Nosotros Al no Entregarnos Y seguir Luchando Solos Y Familia Mira Seguimos Luchando Solos Y Y Así Estamos Más Ansiosos Más Estresados Más Divididos Más Difíciles Con Familias Más Destruidas Yo por eso En esta Tarde No solamente Que para mí Fue un privilegio Porque me Considero amigo Yo me Considero amigo De Romy Ella no sé Pero yo me Considero amigo De bautizar A una amiga Si no de lo que Dios está Haciendo En su entorno La historia De Jorge No termina Ahí ¿Saben Cómo termina? Cuando Jorge Saca la Biblia Saca La Biblia De su Bolsillito Abre Encuentra La bala Ahí adentro Y empieza A revisar Allí La Biblia Y se da Cuenta Se da Cuenta Que la Biblia Quedó Incrustada En el Medio No Sobrepasó Y empieza A revisar Cuál fue La última Hojita La última Hojita De la Biblia Que está Intacta ¿Saben Cual fue? Y por eso Le pedí Permiso A Romy A usarle Su Biblia Nueva La bala Llegó Atravesó Génesis Y todos Los libros De la Biblia Y llegó ¿Saben Hasta dónde? Hasta el Capítulo 49 De Isaías Jorge Jorge dijo Seguramente Tiene que tener Un mensaje Para mí Así que Abrió Y leyó El capítulo 49 Completo Y se Encontró En el Versículo 15 Y ese Romy Es el Mensaje Que quiero Dejarte Para ti Va a estar Subrayado Para tener La fecha De hoy Mirá Que lindo Versículo Se olvidará La mujer De lo que dio A luz Hace una Pregunta ¿Cuántos Padres hay Aquí? ¿Cuántas Madres Hay en Esta En este Lugar Usted se puede Olvidar De su Hijo Hay gente Que me Dice Pastor Pero ¿Cómo Esa Gente Que tira Los Hijos Jamás Jamás En el Corazón Va a Quedar Ese Hijo Jamás Se va A Poder Olvidar Pero Miren Cómo Termina El Versículo Aunque Ella Se olvide Dice Dios Aunque Ella Se olvide Aunque La mujer Se olvide Dice Yo Nunca Pero Nunca Pero Nunca Debe Olvidar De ti Ese Mensaje Es para Vos Ese Mensaje Es para Usted Que se Está Sintiendo Solo Que Piensa Que Dios No Lo Escucha Que No Sabe Qué Hacer Con Su Vida Que Que Arranca Jamás Jamás Nunca 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 Me Olvidar Amén Así que Usted No tiene Por qué Irse triste Esta tarde De la iglesia No tiene Por qué Irse triste Y Y te Digo Algo Más Esta Tarde Vete Con El Abrazo Del Cielo Viste Con El Abrazo Del Cielo Tenemos El Conjunto Que Va A Cantar Tenemos El Conjunto Que Va A Cantar Si No Sé Por qué Suena Cambiamos Si Tenemos El Conjunto Aquí Si Sabía Que Este Andaba Tan Bien Sacaba Ese Tenemos El Conjunto Aquí Que Nos Va A Ayudar Que Va A Cantar Que Va A Estar Aquí A Nuestro Lado Acompañándonos Ellos Van A Cantar Una Canción Muy Especial Muy Pero Muy Especial Si Por Favor Canten Y No Se Vayan Amigo 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 Mío Yo Quiero Hablarte De Jesús Decirte Lo Que Hizo Por Mí Allá En La Cruz Antes Que Yo Pudiera Comprender Su Gran Amor Él Estaba Sufriendo Injustamente Su Dolor Dolor Que Por Mi Pecado El Señor Murió Tan Solo Lo Dejé Y Tan Culpable Me Sentí Sus Ojos Se Miraron Aquel Día Con Amor Y A Mi Corazón Me Perdonó Y Me Transformó En Tregale A Jesús Tu Corazón Corazón Te Ofrece Su Ver Corazón Hoy Ayer Murió Por Ti Hoy No Demores Más Mañana Puede ser Tal vez Muy tarde Para Ti Que Entrégale a Jesús Tu Corazón Solo No Su La Mirada Siempre Atrás Amigo Amigo Ambroso, quiero abrarte al corazón, no importa donde estés, Jesús también murió por ti. Acepta su amor, no tardes más la decisión. No dejes que este mundo te aleje más que él, entregaré a Jesús tu corazón, corazón te ofrece su perdón. Acepto ya por ti, hoy no demores más, mañana puedes ser caídas, muy tarde para ti. Me entrega de Jesús tu corazón, corazón te ofrece la mirada siempre atrás. Amigo bueno y sé, quiero encontrar en el amor, la dicha que he vivido bien por siempre. Amén. ¿Qué les parece si oramos? ¿Saludamos a los chicos? Pero ¿saben qué? Antes de orar, vamos a orar de manera especial, vamos a orar. Ellos nos van a despedir cantando y nosotros vamos a salir tranquilos aquí por el corredor de la iglesia. Que de paso a todos los que vinieron por primera vez, esta es su casa. Esta es su casa, ¿sí? Yo soy el pastor, si yo los invito, nadie los puede echar. Esta es su casa, ¿está bien? Siéntanse como en su casa. Pero ¿saben? Ellos van a terminar cantando, nosotros vamos a orar. Romy va a ir adelante, vamos a ir juntos y nos van a saludar. Pero esta oración, me gustaría que lo hagamos abrazándonos. A una hija, a un hijo, a un amigo, a un vecino. Alguien que queramos mucho. Así que ahí abrace. Si alguien está solo, vaya y busque al compañero de la parte. Al otro. Joan, te están buscando. Dale. Dale, Joan. ¿Sí? Ahí está. Abrásela. Miren. Hay cariño acá. Hay cariño. Hay cariño. ¿Están todos abrazados? ¿Sí? Y miren, dígale lo siguiente. No seré la mejor hermana. Escuche, escuche. Pero soy la que más te ama. Escucha acá. No soy la mejor amiga. Pero soy la que más te ama. ¿Sí? No soy la mejor madre. Pero soy la que más te ama. No soy la mejor hija. Pero soy la que más te ama. ¿Se animan? ¿Sí? ¿Se animan? Agárralo fuerte y dale un abrazo a ese grandote. En un mundo donde nos cuesta expresar los sentimientos ¿Saben qué nos dice Dios? Mientras tengamos vida ¡Hacelo! Amense. Vivimos fríos. Cada uno en su mundo y alejados. se olvidará la mujer de lo que Dios no se va a olvidar. Pero si ella se olvida dice Dios yo nunca yo nunca yo nunca nunca pero nunca me voy a olvidar de ti. Padre querido que estás en las alturas de los cielos gracias gracias porque nunca nunca te olvidas de tus hijos y sigues llamando y sigues tocando y hoy tuvimos una ceremonia maravillosa con gente extraordinaria te queremos pedir que nadie se vaya de este lugar con su corazón triste sino que reciba tu bendición tu abrazo esa soledad que estás sintiendo que tú puedas estar a su lado gracias por Romina y por todo lo que tú le vas a dar en el nombre de Jesús Amén